Música Hola que tal amigos, bienvenidos a Guanajuato Preppers, mi nombre es Teo y bueno pues esto de equiparnos, el estar continuamente o constantemente adquiriendo gadgets, herramientas, accesorios pues nunca termina, para los que nos gustan las armas, los temas tácticos y también preparación y supervivencia, bueno pues continuamente uno está buscando que hay en el mercado y hoy no es la excepción y les voy a mostrar este accesorio bueno ya saben como siempre, no traemos cartuchos en el cargador el arma a la vista y al tacto, no trae tiro arriba lo que quiero mostrarles, no se si se alcanza a ver es este clip, este clip que está aquí es un clip para portar dices, el arma sin holster es decir que yo la, el 50% de las veces que uso el arma, que porto el arma o más bien, de las veces que uso el arma el 50% no traigo holster ¿por qué? porque a veces traigo una playera muy pegada o una camisa no muy holgada entonces con el holster se nota más entonces me encontré por internet esto y la verdad es que me agradó muchísimo es un clip que se atornilla en la tapa trasera la tapa trasera hay que cambiársela si no se si se alcanza a ver entonces me gustó, lo compré y realmente bastante práctico bastante práctico porque cuando la uso sin holster aunque siempre traigo camiseta abajo de repente pierde la posición en la que la dejo el arma y no me gusta traer el cinto muy apretado porque de repente si es molesto entonces pues aquí desde aquí sale entonces lo compré y la verdad es que me agradó muchísimo bastante firme en el cinto incluso si no traes cinturón o cinto lo puedes agarrar en el en el mismo pantalón o sea el clip realmente tiene una buena presión evita que el arma se te vaya hacia abajo y se mueva hacia los lados realmente me gustó muchísimo me agradó solucioné una situación que tengo que es te digo el 50% no traigo holster entonces ya con el cargador con el clip que hace días pasados les mostré cómo se instala bueno puedo traer el cargador aquí con el clip y el arma bastante cómodo la verdad es que rebasó mis expectativas por mucho si por mucho obviamente yo tengo dos Glock a esta se lo puse a la otra no entonces puedo intercambiar arma dependiendo que es lo que voy a hacer entonces te invito a que continúes conmigo para que conozcas el proceso de instalación realmente es muy fácil de este clip lateral para pistola Glock acompáñame ok bueno aquí te doy las gracias por continuar con nosotros viene la bolsita donde trae el clip trae unos tornillos milimétricos una tapa que sustituye la de atrás con dos orificios ahí está tornillos milimétricos con rondana de presión la tapa tapa de atrás y el clip si entonces la manera de instalarlo es siguiente hay que quitarle esta tapa de atrás entonces este vamos a quitarle el carro corredera si el resorte el cañón y en cuanto a que tantas partes hay que quitarle es muy sencillo nada más la tapa de atrás nada más si hay que botarle el seguro hacia adentro para poder desplazarla entonces yo lo que hago es con un desarmador empezara a fino empezar a desplazar hacia atrás la tapa ya que la separamos le cambio la punta a este desatornillador y le ponemos una más grande hay que meterle la mano porque a la hora de quitarle la tapa puede salir trae el seguro y trae un resorte con un pin entonces hay que evitar si lo jalas puede salir volando el resorte y lo vas a poder extraviar aquí está entonces tiene una guía la tapa que vamos a sustituir entonces la vas a meter y con el mismo desarmador vas a empujar el tubo como lo estoy viendo del lado pero no alcanzo a ver ahí está entonces empujamos y ya entra y ahora lo que hay que hacer lo mismo es con el pin con el resorte igual empujarlo para que pueda la tapa desplazarse ahí está hace click ya lo tenemos entonces lo que vamos a suponer es yo soy diestro entonces por el lado derecho si tú ves el carro corredera por atrás del lado derecho vamos a poner el clip tiene que emparejar con los dos orificios de la tapa que acabamos de poner si y metes al tornillo milimétrico una rondana de presión y lo pones aquí le das dos o tres vueltas nada más haces lo mismo con otro tornillo milimétrico y otra rondana de presión y le das vueltas trae su propia llave aquí está su propia llave allen y con esto bueno pues le empiezas a dar vuelta al tanteo al llegue como dice no lo vais a apretar porque puedes romper la llave o puedes barrer la cabeza del tornillo como son milimétricos ahí está al tanteo nada más listo ahí está de hecho tiene aquí si te fijas una pequeña cubatura y está despegado de la punta para que pueda entrar ya sea el cinto o la orilla del pantalón vale y bueno usamos el proceso inverso metemos el cañón lo acomodamos en su lugar metemos el tornillo digo el resorte armamos el arma armamos el arma tiene que la tapa debe de ajustar y debe de quedar en el lugar de la original porque si no el carro corredera no va a sentar en el arma la verdad es que me gustó mucho rebasó mis expectativas si tú eres zurdo entonces el clip lo vas a poner por el lado contrario ¿por qué? porque el arma va dentro de tu prenda de tu pantalón y el clip es el que va a quedar por fuera ya sea ganchando el cinturón o el mismo pantalón incluso tan es de buen material es acero tan buena presión tiene que no importa que no traiga cinto donde ganche el pantalón porque lo va a hacer a todo lo largo aquí tiene una curvatura para ejercer presión porque esto es lo que queda por fuera del pantalón la verdad es que me gustó mucho me gustó mucho este es para Glock desconozco me imagino que debe de haber no sé para otro tipo de modelos de armas ¿sale? bueno pues como siempre te doy las gracias por haber estado aquí en Guanajuato Prepper si eres nuevo nos visitas por primera vez te invito a que te suscribas ¿sí? que actives la campanita de notificaciones acuérdense que en el video anterior comentamos vamos a rifar en diciembre una mochila pechera táctica en el color que tú elijas el ganador va a escoger el color que quiere y se la vamos a hacer llegar entonces te pido que te mantengas pendiente en los videos subsecuentes porque vamos a establecer la mecánica la forma de cómo vamos a realizar el sorteo regálanos un like comparte este video para que más gente se se entere esto del equipamiento pues nunca termina nunca tiene fin entonces lo que hemos adoptado nosotros es nosotros equiparnos y mostrárselos a ustedes y ustedes bueno pues van a ir tomando lo que les conviene lo que les gusta lo que aplica para ustedes según la actividad y este pues lo adquiera nosotros por nuestra parte pues vamos a seguir haciendo lo mismo equipándonos comprando gadgets accesorios este infinidad de cosas que hay en el mercado entonces espero que este video haya sido de tu agrado te doy nuevamente las gracias por visitarnos y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos